... para que esté en la cruz de Madrid y vaya un poco presionando a la Torre Rodríguez para que saque adelante el diseño de la revista. La teña con la ventrónica en la que se acumulaba muchas veces los diseños y los grupos ya se ha pasado. Es curioso que el presidente de la Torre Rodríguez va todos los días a la escritura de la Torre Rodríguez, supongo que la presión sobre la arquitectura de la vida es enorme. Bueno, pues ya, por tanto, en sus propias ideas, este es el presidente. Además, tenía ideas de una carretera temporal, pero, por ejemplo, se me ocurrió que para el santuario lo que tenía que hacer era construir un buen camino, todos los caminos, las estructuras, la red, como decías. Construir un buen camino, por una parte, un puente que estaba entregado para llegar al santuario, que se debe de clara el puente, con la idea de que pudiera llegar el ritmo, los utilizados a la parte del santuario, un ritmo de personas conscientes que se interesaban por el santuario, y pudieran ayudar económicamente en la construcción de esta humanidad. Bien, pues el presidente el presidente hizo todo lo que pudo, se recorrió en todas las situaciones administrativas, pero, finalmente, no consiguió la votación económica de donde se dio la casa de los proyectos para poder hacer esa renovación de la ciudad y el puente. Hace poco días salió una anécdota del presidente de Estrellana, y es que, en aquellos años, donde estaba en Madrid, como representante de la arquitectura, se produjo un penínicerio en el palacio de la Guardadilla, no fue el centro portario. Sin embargo, si se desmontaron varias puertas, que eran de Eva, muchas de ellas, terror de Eva, y se desmontaba que a los que se desmontaron, no, o, o, que se desmontaron, pero si se desmontaron, la sacaron fuera, y este diferenciante general viene por su cuenta, acordó que esas cuentas se caladran aquí, aquí, además de su parte. El rey se lo descochó, se acabó con lo que dejó hacer y finalmente se pudo echar las cuentas. O sea, que esa era su forma de ser de felicidad. Finalmente, supongo que a base de la presión, un pectón de la vida en la camaría primero en el centro de la camilla, y hay otras, solamente por que estás es un poco en vez de decirme, ¿y qué es eso? Como decía, el centro de Tom Guéry, o en la sesión de Ventura Rodríguez, en muchos años, llegamos al año 1958-1999, en el que Ventura Rodríguez está en la cima de las. Ya se fijan sus proyectos, como el de ellos, por parte del rey, dentro del maracio, como es por ejemplo, en la patria de la albería, como es la bajada a Capón. Eso ya no elige el rey frente a los proyectos de esa quédica. Entonces, en ese caso ocurre un incidente curioso. Nos situamos el 12 de octubre de mixto de 1529, la tierra de la noche, trae a la calidad de las artes de San Fernando, donde se paguear, que era un mecosito, no se podía impartir clase de la artes de las artes, de la arquitectura, de la arquitectura. Y entonces, allí hay a unos profesores, esta arquitectura Rodríguez estaba, su padre, Felipe de Castro, el mejor escritor de su profesor, el escritor de mundo de Reina, pero que tenía un carácter infratable, Felipe de Castro, ya tenemos la misma pasión. Y allí hay también un, creo que es un padre, un periodista, entonces no existía esa figura, que era un padre, o 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 un padre, que se llamaba Guadalmire de Raer. Era un señor que editaba una publicación y era un padre, o 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 un padre. Tenía noticias de lo menos, y el presidente, que había escrito varias veces en su publicación, que una tarde era formando con el método de enseñanza, que se había dado para que se le agotó una verdadera de las artes. Y allí surge esa noche, y esa obra surge por la institución, por una parte, por la Fica de Raer, y, por otra, y, por otra, un pector de un líder de Felipe de Castro. Sobre todo, Felipe de Castro, porque el prode, una ciencia de la Juárez, y la Juárez de la República, lo cierto es que estábamos. Surge, y comenta de nuevo la discusión, y yo, un culto, en lo que Felipe de Castro ordena, que, cuando Felipe de Raer, se apuesta en el CEPO. El CEPO era una especie de, bueno, pues, los billetes de la milita de cárcel, que había en la gran academia, esto hoy, no se me hacía bien, pero aquí era una gran academia, una milita de cárcel, pero lo cierto es que, los alumnos entonces, había un lugar muy vellicosos, y que a veces había que correr los en el CEPO, y los billetes, que estaban en la pared, y a quien se le dejaba, durante las universidades, y son muchos. Claro, una cosa que para los alumnos, y otra cosa que se tratara en la iglesia, de que es a su esposa, que se le dejaba en la iglesia, y luego los alumnos, y, lo cierto es que, cuando se ha desamado, por lo tanto, en la pared de Andrés, lo que dice que, evidentemente, se le ponga a directar, a la pared de Isla, de los que podemos, y que es el CESAR, lo cierto es que, el periodista, reclama y dice que se quiere, que me lleve el gol, puesto que no tenía cuenta, de una razón teórica, y no había compuesto a tal de eso. Pero ahora, se pide, por tener a la pared de Andrés, y a los que dice, el CEPO, y el CEPO, que se ha hecho fuerte, pero no lo hace, y dice que no, el periodista existe, ya la primera pared de Andrés, animaza a ambos, con sus menteres, y sueldo, si el día, no le dio a verlo, y Ventura lo le dio, sobre todo, Felipe de Pacho, por la palabra que tenía, pero Ventura lo decía, porque salía a esta parte, o de ahí, y viene batiendo, tiene un problema con el rey, dice que no accede, y que si tiene algo, en el periodista, ya acude a los sectarios, la palabra no fue desde entonces, porque no fue como hoy, quizás acude a los sectores, pero que me ha ocurrido, pues que Pintré, había fallecido, con el de los sectores, que había sido su rey, había sido él, y llegaba a España, Carlos III, Carlos III, venía al presidente de Nápoles, que era Carlos III, de Nápoles, Carlos III, de la España, Carlos III tenía, una forma de reina, aunque era madriña, y en la ciudad de Madrid, y en la ciudad de Madrid, y en la ciudad de México, y en la ciudad de México, que era un joven, su madre, que encontró, del rey Magdalena, que se había estudiado durante años, llega a España, estamos en la situación de 166, llega a España, tiene noticias, de la República, que cuando te desembarquen, la zona, en la ciudad de Nápoles, pues recorrido, que hace, que las señoras están ahí, luego viene a hacer, una bala de zaragoza, que la tierra, un mes, porque los niños, y tenía muchos, y tenía el precio, a la región, y salvia, así que por tanto, le oiga una bala, la bala técnica, donde es, en ese tiempo, que en el campo tercero, que es tal, para visitar, el plan de conocer, la obra, la Santa Capilla, que era el libro de Díaz, y es la historia, que llega, el campo tercero a Madrid, y entonces, cuando llega Madrid, me enfadó, para cerrar, que él, solamente había conocido, antes de nuestras semanas, los mismos reyjitos, y la esposa, el campo tercero, en una carta, que dirige, a algún conocido, un ministro, de Ámpoles, le dice literalmente, que esto es el palacio, es una pena, lo que había dicho aquí, este palacio, no es el palacio, lo peor, que es el palacio, no es el pequeño, y no es el que tiene, con legalizaciones, pero, el campo tercero, es decir, que no tiene visita, los sucesos, en fin, lo que hace es, cesa fundamentalmente, esa chiqui, de Aminor Díez, por una parte, por otra parte, a su arquitecto, Francesco Sabatini, que entraía, de Ámpoles, oficialmente, no logra, para el arquitecto, un nuevo, verán, estaba sobre la mesa, la cuestión, de no pedir perdón, por parte, de titular de la dirección, de la dirección, de la dirección, eso es un acuerdo, que me diría, que entonces, realmente, los reyes, que no han tenido la dirección, gobernaban, es decir, podían llegar a, hacerles en esos asuntos, o a la mesa, para resolver lo que ellos, que no han hecho. En este caso, el campo tercero, ve el asunto, inmediatamente, te acuerdas, de este ámbito, de la dirección, o sea, de la izquierda, al menos, a 15 de la parte, la parte, la parte, equivalente a, 90 o 100 kilómetros, a la derecha, y bueno, pues el deciden, lo que otro, el cifre, de la apertura, deciden, olechas sea, a Valladolid, que efectivamente, cumplía, esa exigencia, de distancia, y así acprovechando, ambos, dentro de la avenida, por ejemplo, los perros de los alquinos, también ve, una torre, de la derecha, de la derecha, de la derecha, que había sucedido daños, tuvo mucho precio del terremoto, en el cuadro de 725, y que le había llegado a su vez, también acomechas, más de eso. Claro, a punto de destierra, el peinclin, que Carlos del Cero, ya es otra cosa, y mediante, que piden perdón, Carlos del Cero, que se va a estar destierro, y se vuelve a incorporar a Madrid. Pero claro, por cierto, que el metro de 10, se incorpora, a Madrid, sí, pero la gran aparición, porque creo que ha sido cesado. Entonces, en 1761, sobre todo, en 1762, el metro de 10 tiene, la verdad es que tiene, bastante trabajo, pero, digamos, el metro de 10, pero cuando él estaba aquí, no tenía mucho trabajo. Y en ese año, en 1761, cuando empiezan a aparecer, los decenas, uno de ellos, fue el de Capo World, el de Capo World, era el secretario de Estado, de De Pancho, y, bueno, yo conocía, el programa de 10, que conocía, desde un viernes de mayo, se conocía personalmente, y, bueno, pues, lo siguen varias, varios órganos de trabajo, por ejemplo, en la intervención, que hizo, sobre todo, en la que se va a llevar a la, esa fue que hacía, en la que se va a llevar. Y también, a Madrid, que va a ser su vecindad principal, que es el doctor Luis, el doctor Luis, y, bueno, llamarlo así, como si un hermano mayor no lo quiere, pues, yo, 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 y, bueno, ella también te reconozó a su nómina, y empieza a cargar de trabajo, su primer de ellos, fue el palacio Guadilla, el palacio Guadilla, pues, el arquitecto, dedicó mucho tiempo, mucho esfuerzo, porque no tenía, entonces, tanto trabajo. También, le empiezan a surgir, mucho más, en particular, la arquitectura Rodríguez, entonces, bueno, entre los otros, le va a ocurrir, lo que ocurrió, no agregó toda su vida, que fue un trabajador muy fatigable, a partir de 1766, por ejemplo, el Consejo de Castilla, le nombra, a la arquitectura principal, el Consejo de Castilla, para que tenemos una idea, era, como hoy día, pues, se va a ir a un gobierno integrado, de la nación, es decir, comprendía la trampa legislativa, la judicial, la administrativa, y todo era, no había duda. bien, pues, el Consejo de Castilla, el rey, el Consejo de Castilla, había dicho que es una norma, según la cual, toda construcción que se hacía en España, con cargo, a general y público, debía de ser informada, por el arquitecto, el arquitecto número uno, el arquitecto principal, del Consejo de Castilla. Esto es una norma que obedece a distintos interrumpes que se han producido en construcciones públicas, así como, con defecto de diseño. Claro que significa eso, que en cualquier pueblo de España, que se vaya a hacer una obra, un ayuntamiento, una carnicería, de las instituciones públicas, una cárcel, el arquitecto local, hacía un proyecto, y ese proyecto, se dividía, no se dividía. Los compañeros de Castilla, se basaba en gloria, y ya querían medir, un informe. Si estaba de acuerdo con el arquitecto local 10, porque había propuesto la mitad troca, la demanda, se dividía el proyecto con el visto, y el procederante de troca no lo posturía. Pero si no estaba con el arquitecto local 10, lo que hacía, lo que hacía era emitir un proyecto alternativo, eso significa un proyecto de proyecto grande, y hacía el país entero. Entonces, se admitía ese proyecto al arquitecto, al ayuntamiento, al arquitecto del ayuntamiento, para que lo ejecutaran la mitad troca. Mucha vez en la mitad troca se cumplía tal como había dicho doctora Díaz, y otras no. Por eso, se cumplirá en muchas ocasiones que se hacía de ser cualquier proyecto de María América. Esto lo construyó el proyecto de María Díaz, y en general, si no son obras realmente magníficas, que puede ser esta, es muy difícil el proyecto de Oquil de A, pero es muy fácil de lo diseñar, porque lo vamos a recargar a veces. Además, José María Castilla fue nombrado también al diseño de Inquisición. Realmente, cuando fue nombrado el diseño de Inquisición, ya no era diseño que había sido de los tipos anteriores, pero no obstante, el diseño existía. Entonces, uno de los cargos que tuvo el Tirolvia fue diseñar palacio para el consejo supremo de Inquisición. Ese palacio no se lo construyó, precisamente, por la de Valencia, porque ya venían si no se le tiraron y no se le tiraron. Entonces, sobre todo, lo que hizo el periodófito, y realmente tampoco lo hizo el, decía a todos los repitivos como su puñal, era hacer mantenimiento integral de las obras que tenía en Inquisición. Pero claro, eso sí, no, para la montaña. Igualmente, es curioso porque hay una trabajadora con los cuales más clientes llegan. También le llega el acercado de Torero, privado de Pallel, y, por tanto, más cobras que se podía hacer. A través, el cardenal Lorenzana, al que conocía, el que lo decía en el que se permite, y que estaba, además, muy agradecido, y es que el cardenal Lorenzana, el cantador Luis, el cantador Luis se mantiene renunciado a la Administratura de Dano, aunque no supe, pero sí, ha comenzado la mitra, y lo había hecho en favor, el cardenal Lorenzana. Lo cierto, el cardenal Lorenzana tiene que incorporar al problema de Marquitecto y eso va a significar que el que lo decía, proponga modificaciones, por ejemplo, en la catedral de Ruedo, que no se lleva a la catedral, puesto que el regio catedralista, el proyecto catedralista, que no lo considero un proyecto adecuado, pero sí llevaron a reformas y reparación psicomática. Así fue contando la obra que tenía de la naturaleza que era intensa. De hecho, muchos clientes se fijaban de que tardaba mucho en acabar los proyectos, pero es que realmente no podía decir solamente la magnitud de los clientes que acabo de decir que eso ya es una parecida que era de comarada.